Mujer bonita te sigo recordando Porque te quise con todo el corazón Mujer bonita te sigo recordando Porque te quise con todo el corazón Recuerdo el día cuando te tuve en mis brazos Y me decías que para mí será tu amor Recuerdo el día cuando te tuve en mis brazos Y me decías que para mí será tu amor Amor, ¿por qué me dejaste? Pero no lloro, no más me acuerdo Tú me juraste que mucho me querías Y me adorabas con todo el corazón Tú me juraste que mucho me querías Que me adorabas con todo el corazón Solo un recuerdo me ha quedado en mi pecho Y te marchaste con otro nuevo amor Solo un recuerdo me ha quedado en mi pecho Y te marchaste con otro nuevo amor Mujer ingrata, ¿por qué me abandonaste? Porque lo hiciste, para mí sería un error Mujer ingrata, ¿por qué me abandonaste? Porque lo hiciste, para mí sería un error Te quise tanto, con todita mi alma Y a pesar de eso, nada no te importó Te quise tanto, con todita mi alma Y a pesar de eso, nada no te importó Y a pesar de eso, nada no te importó Te quise tanto, chique tanto, con todita mi alma Y a pesar de eso, nada no me perdía